El pasado no tan bueno que Keran Bursin quiere esconder de todos. Fue por fuerza mayor, pues la situación era límite y demandaba de él todo el compromiso. A estas alturas, ya somos muy conscientes de la fiebre que ha despertado en los televidentes Lo Fishing The Air. La serie turca conquistó muchísimas audiencias, incluida la española. La fama de sus protagonistas, Keran Bursin y Handercel, se desplomó por los aires, aunque el motivo principal de esta cima es la confirmación de su romance el año pasado. Lo Fishing The Air fue algo mucho más que una serie para los actores de Eda y Serkan. El amor los pilló por sorpresa y Cupido disparó sin piedad. Ella estaba comprometida, dejó su relación para estar con el modelo quien se encontraba completamente disponible, aunque igualmente su vida se vio alterada por completo. Pero ¿qué podemos hacer cuando el amor se presenta en nuestra vida? Que el guión de la ficción llegue a sus manos no fue una obra del azar. Ambos han trabajado mucho en sus rubros para poder protagonizar una serie de la que nadie podía anticipar su éxito. Turquía hace tiempo intenta expandir su contenido con temáticas universales que diversifiquen el entretenimiento. Es por eso que este proyecto necesitaba de los actores justos y de un casting perfectamente cuidado. Keran Bursin consiguió este papel, en parte, por obra de azar y, lógicamente, por su inmenso esfuerzo y dedicación. Ocurre que el actor estaba muy acostumbrado de pequeño a migrar de país. Por el trabajo de su padre, cada dos o tres años se mudaba de país con lo que Turquía pasó a ser solo un sitio de vacaciones esporádicas. El actor del Office in the Air fue a probar suerte a la ciudad de las oportunidades, Los Ángeles. Estados Unidos fue el país donde Keran vio la chance de dar el gran salto al mundo de la interpretación. Pero, por un consejo de un productor, fue sin muchas esperanzas a su país natal a buscar esa suerte. Digamos que muy convencido de regresar no estaba. Tenía este plan, quería ir a América, pero sucedió lo de la cuarentena. Entonces dije, parece que no iré a Estados Unidos. Me quedo aquí. El guión realmente me gustó, así que me dije haré este trabajo. Confiesa a una presentadora italiana el actor que revolucionó la pantalla turca y que ahora está a punto de mudarse con su novia a Norteamérica, pero esta vez con un protagónico bajo el brazo. Es así que es una excelente carta de presentación para conquistar nuevos objetivos. Su personalidad está trazada por la interculturalidad, haciendo que quizás su sentimiento de pertenencia no sea del todo otomano. Instintivamente, asimilas estos lugares y sus culturas. Estas cosas te contagia si las experiencias producen tu identidad. No, 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 no.